¿Qué es la prevención? Antibiótico, el 78% de la población argentina se automédica, principalmente con antibióticos. Tiene un resfriado, se mete el antibiótico y el antibiótico mata bacterias, no virus. De la misma manera, cuando hablamos de prevención, esto sería una manera de prevención, ir al profesional y no automedicarse. Pero a veces, cuando nos dan el diagnóstico, no le damos importancia. Te pasó en un caso que vos querés traer a la pantalla de la televisión de una mamá que dijo, ah, falta mucho. ¿Y después qué pasó? Claro, hablábamos de la prevención. Lo importante es de la radiografía panorámica, de una radiografía simple que al paciente le insume 5 minutos, estar paradito ahí, posicionarse y que el aparato la tome. Y nos resuelve un montón de cosas a futuro. Yo digo que es como un análisis de sangre, pero más completo. Entonces vemos ahí si están los dientes que tienen que estar para reemplazar, si hay dientes de más, porque también esa es otra de las causas. Si hay dientes que están fuera de la posición y cómo están evolucionando en su crecimiento. Porque también puede haber erupción retardada, puede haber otro tipo de anomalías que nosotros vemos con esa radiografía tan simple. La pedimos a los 6 años y yo la vuelvo a pedir entre los 9 y los 10, que es la época que ya están cerca de erupcionar los caninos. ¿Por qué? Porque así esté la boca sana, nosotros tenemos que controlar esa erupción. Porque hoy en día, con esta alimentación blanda que tienen todos los pacientes, yo siempre les digo pizza, pancha, hamburguesa, o sea, los dientes no trabajan. Por lo tanto, no se aflojan y no se caen en su debido tiempo. Y esto nos permite ver que cuando no se cae el diente, cuánta raíz le falta para que el nuevo pueda posicionarse en el lugar y no terminemos en la ortodoncia. Que los padres siempre nos preguntan por qué todos los chicos van a ortodoncia. Entonces, toda una cadena de sucesos que va pasando. Y tenemos que controlarlo con esta simple radiografía y evitar caninos retenidos, que en muchos casos, bueno, me ha pasado con este caso que te contaba. Un pacientito que vino a los 11, le indiqué la radiografía, ya estábamos en una edad avanzada. No, uno volvió más. Volvió ahora a los 14 para hacerse una ortodoncia. Y con la consecuencia de un canino atravesado totalmente, que ya lo van a ver en las imágenes. Y lamentablemente con la pérdida de varios dientes a futuro, cuando se haga la cirugía, de sus dientes anteriores, porque están afectados. Para que salga un diente, empuja el otro de abajo. Si no encuentra cómo sacarlo, sale para cualquier lado. No, no, se empieza a inclinar. Claro. Pero la raíz se sigue creciendo adentro y se empieza a inclinar, por eso uno no se explica por qué un diente que tiene que estar así queda todo horizontal y lo van a ver en la imagen. Y es impresionante ver un diente entero, acostado, pero en una posición que no es la normal. Claro, para poder corregir todo ese tutor que en vez de poner el árbol derecho lo tiró para un costado, hay que sacar árboles para enderezar el bosque. Se llaman extracciones seriadas. Cuando uno va observando que el diente de leche no se va a caer porque tiene mucha raíz, y bueno, se empieza lamentablemente a sacar antes. Pero bueno, eso se lo habla con los papás y es para prevenir esto, porque esto después es una consecuencia muy, muy grande para el paciente, la corta de edad. Es así. La reflexión entonces ahora para el cierre de este programa es que para eso están los profesionales, para ser visitados y para prestar atención. No es negocio. Fíjese lo que nos está contando Mirna Tula. Justamente esta imposibilidad de tener una buena dentición o una buena imagen dental a futuro cuando los padres no echaron a mano la alternativa que tenía para solucionar el tema. Para que usted lo piense. Para saber más, próximos programas vamos a seguir conversando con Mirna Tula y todos los profesionales que estuvieron hoy en nuestro programa. 26 años para su salud. 27 años para su salud.